¡Hola! ¡Suchimilcabezamores! ¿Cómo están? Yo soy Kitzali y estamos en un nuevo video. Hoy nos encontramos con un amiguito. ¿Cómo te llamas? Alexander Martins Toledo, pero mis amigos me llaman Alex. Y él tiene una peculiar forma de pedir calaverita. ¡Recuérdame! Hoy me tengo que ir, mi amor. ¡Recuérdame! No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar. ¡Recuérdame! Hoy me tengo que ir, mi amor. ¡Recuérdame! No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar. ¡Síganos acompañando! No olviden suscribirse y darle like. ¡Hej Salvador! ¡Suscríbete al canal! ¡Síganos apoyar! ¡Síganos viajes! ¡Gracias por ver el video! ¡ overe ver! ¡Síganos sillijos!! ¡ Mustafaն 같습니다! い erste lanroja виjas moscaína y этому sí. ¡Aesz! ¡A tuassa en 100%!